Conviértete en un experto en destino con la nueva versión de nuestra app, Connect to Nexus. Antes de comenzar tu aventura, obtén información práctica y oportuna acerca del destino que visitas, condiciones climáticas, distancias entre lugares y, por supuesto, las mejores excursiones. Recuerda que estamos en 13 países del Caribe y América Latina, como México, República Dominicana, Jamaica, Cuba, Bahamas, Santa Lucía, Costa Rica y muchos más. Descubre los sitios de interés, conoce sus datos históricos y elige y reserva experiencias únicas con un solo clic. También puedes realizar tu pago en línea. Sorprende a tus familiares y amigos con increíbles imágenes y postales de lugares fascinantes y compártelas en tus redes sociales. ¿Necesitas transportación? Viaja tranquilo y con estilo. Te brindamos traslados cómodos y seguros desde el aeropuerto hasta tu hotel y nos aseguramos que siempre llegues a tiempo a tu vuelo. Además, en el momento que lo necesites, estaremos allí para apoyarte. Te proporcionamos una comunicación directa con nuestro call center desde tu tablet o teléfono móvil las 24 horas. ¿Qué esperas? Descarga la nueva versión de nuestra app Connect to Nexus. Disfruta de los beneficios y aprovecha los grandes descuentos. Nexus Tours. Tus expertos locales.